hola hola espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hablar de un tema hermosísimo bueno cuando nace el bebé pasamos el primer seis meses con la alimentación por lactancia materna exclusiva o fórmula en un caso que no se pueda verdad o pues las combinamos lactancia materna y fórmula bueno en cualquiera de los casos pues hasta los seis meses esa va a ser la alimentación apropiada para un niño pero cómo hacemos cuando ya cumple seis meses introducir los alimentos sólidos al bebé ya cuando empezamos ese otro proceso en el cual ya empieza a conocer el mundo de los alimentos ok normalmente la leche materna como dije anteriormente va a ser el alimento óptimo hasta los seis meses ok éste a partir de ahí la misma deja de ser insuficiente a nivel calórico y a nivel de nutrientes razón por la cual ya empezamos a introducir otro tipo de alimentos al niño entonces pero siempre es importante hacer todo al ritmo y al paso del bebé ok siempre prestar atención además respetar los tiempos y respetar los meses o la edad que tenga el bebé porque a los seis meses porque ya está dada el bebé ya tiene todo su sistema y todo su cuerpo pues este nivel de sistema inmune a nivel de intestinos y a nivel del sistema digestivo pues ya desarrollado para poder digerir y absorber y bueno todo procesar los alimentos que esté que no sean lactancia materna o algún tipo de fórmula especializada ahora bien como dije anteriormente al ritmo del bebé cuáles son las principales bueno una de las principales señales de que el bebé está listo es que él se va a mantener sentadito firmemente y se va a sostener solo va a poder sostener todos los músculos a nivel de cuello y el nivel de espalda y él se sostiene y tiene equilibrio ok porque eso indica que los músculos ya están listos luego otra de las señales es que el bebé empieza a mostrar interés por consumir alimentos que estamos comiendo y él ya quiere agarrar y quiere consumir eso es muy diferente a que el bebé observe de acuerdo es cuando ya el bebé empieza y usted lo ve incluso haciendo el reflejo de masticación entonces ahí ya sabemos que pues el interés va a ser básico si el niño no tiene interés por los alimentos es porque todavía no está listo ok o no ha madurado lo suficiente este otro signo importante que ya es uno de los últimos es que ya el bebé no va a devolver los alimentos digamos porque porque ha perdido un reflejo que se llama reflejo de extrucción no sé si a veces las empiezan y por ejemplo le dan banano y el bebé hace como un reflejo en que empieza a botarlo y los papás dicen no no le gusta el banano pues no es un reflejo innato que trae el bebé él lo va perdiendo con el tiempo no significa que el banano no le guste pues evidentemente él no sabe cómo sabe el banano ya después él va a ir desarrollando sus gustos y preferencias pero inicialmente cuando ya se pierde ese reflejo ese reflejo pues eso hace que ya el niño empiece a saborear y ya sabe que los alimentos no se botan sino que se tragan entonces ya los introduce para hacer todo el debido proceso de deglución ok este ya cuando pierde eso ya gracias a dios o gracias a esto el bebé va a tener ya pues toda la habilidad para tragar y evitar el atragantamiento ya sea con alimentos o con algún alimento recordemos que lo más importante es el ritmo del bebé respetar sus tiempos y respetar su desarrollo este natural sin obligarlo y sin pues tampoco este atrasar los tiempos de acuerdo y eso sería todo por ahí y nos vemos la próxima semana